El Omron 4x4 en bandera cuadro llega gracias a Acevedo Performa, servicio mecánico para todo tipo de autos especialistas en 4x4, estamos en la mitra de la chorrera. Este es el actual campeón de la categoría de los 4 cilindros, preparado en tallera Acevedo Performa, ahí está el burro, el piloto del gran Tego Calderón, llega Moisés, también otro de los autos preparados. Allá en rastro heavy metal en la mitra de la chorrera, Moisés que está en el carril derecho, Acevedo, Armando Acevedo que sale mal, que está en el carril izquierdo, y inmediatamente Moisés, que tiene un apodo por ahí, le han apodado ya en lo que es la última carrera, el bolsarín. Pero hoy está Candela, salió adelante, puso orden, que se acometa a la actual campeón de la categoría 4 cilindros, sí, porque el burro es el actual campeón de la categoría de los 4 cilindros, un problema ahí para Moisés, si buscando poner el auto en medio lado, se recupera, ahí está Tego sacando la mano, no saque la mano Tego, usted ve bandera al cuadro, usted ve otras cosas, usted ve todos los detalles, ahí está, uy, lo que les hablaba, salió rápidamente, casi, casi pone orden ahí el bolsarín que le hice en este auto, saliendo, saqueó, sacó, Acevedo performa en el gatito del bolsillo, para adelantar rápidamente, tuve todos los detalles aquí en bandera cuadros, como siempre, Acevedo performa, en la mitra de la chorrera, uy, rápidamente, puso orden, sacaron ventaja, ya le sacaron ventaja, viene Moisés, llega allí, Acevedo performa, no tenemos el tiempo de este hit, le ganó Acevedo, Armando Acevedo le sacó ventaja, vámonos al hit número 2, por cortesía de, Acevedo performa en la mitra de la chorrera, Moisés Chan, con el carril, pierdo, y Acevedo, tomando Acevedo en el carril derecho rápidamente, salió con todo, el burro, el burro no está en las primeras posiciones, porque no ha ido a alguna carrera, pero, uy, este auto, con mucho de que hablar en la pista, acelera rápidamente, llegando a este, a esta segunda curva, con una ventaja promedio, se ve, el auto de Moisés, ahí lo vimos al fondo, cámara del Gran Menchaca, aquí está, el auto del burro, por preparado allá, saluda al gajelo, en la mitra de la chorrera, bien al gran, quito allá, en el rastro heavy metal, el burro que está girando en la curva número 4, viene con todo hacia la 5, que es un giro hacia la derecha, va a atacar el área de los WUPS, o resalto, no sé lo que había allí, y subiéndose al peralte para tomar la curva, curva 6, viene hacia la meta, uy, que ventaja, se le sacó a Moisés, que ni se ve por allí, se sacó ventaja, bien más atrasado Moisés, para terminar su participación, válida de Autocross, aquí en Bandera Cuadros, con Reddy, pronto regresamos con Maza, a videos, aquí en Bandera Cuadros, vamos,